Ojalá, ojalá que esto suceda. Oigan, ayer salió la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, y dijo, le preguntaron de el caso Repsamen y de la sentencia que se le dio a Miss Money, y dijo Claudia Sheinbaum, que es la jefa de gobierno de la Ciudad de México, el castigo no quedará solamente en ella. ¿Qué significa eso? ¿Que van a caer más? Que ahora sí vamos a ver que los peritos, los directores de obra, el arquitecto, alguien más va a caer. Ella como jefa de gobierno de la Ciudad de México, tiene obligación de castigar a todos los que estuvieron involucrados en el asunto, y a cada uno, y vigilar que cada uno reciba el castigo que merezca de acuerdo a la responsabilidad que asumió en ese momento. La sanción todavía no queda solamente en la dueña de la escuela, y ya habrá también un momento para anunciarlo. Oiga, ¿cuánto tiempo más? Porque eso ya lleva dos años. ¿Qué estamos esperando para que caigan los funcionarios que tenían responsabilidad de alguna manera en esto, por lo menos por omisión o por ignorancia? En el momento del temblor, cuando se cae el colegio, ella era jefa de gobierno en Tlalpan. En ese momento debió de dar, no, no es jefa de gobierno, es una alcaldesa. La delegada. La delegada. Delegada en Tlalpan. En ese momento ella debió de dar todas las facilidades para sacar los expedientes correspondientes. Los permisos. Exacto. Las licencias. Exacto. Dependía de ella. Ella pudo facilitar todo esto. Pues vamos a esperar que van a ser también un memorial. Estamos llenos de memoriales que no sé qué solucionan y no sé qué aportan. Claro, es un homenaje a víctimas. Pero mi punto, yo siempre he cuestionado eso. Por ejemplo, el memorial de los 43 estudiantes de Ayotzinapa. No le veo sentido a que aparezcan los nombres o ese tipo de situaciones porque al final lo recordamos por qué. O sea, no pasaron a la historia por el crimen. Yo creo que tendríamos que hacer quizá un memorial contra la impunidad que representara todo lo que hemos vivido. Igual aquí, o sea, hacer un memorial para los fallecidos en el Rep. O sea, me parece que también, digo, quizá es parte de la idiosincrasia mexicana y es necesario. A la gente le gusta. Pero bueno, yo como tú. O sea, hay veces que no me hace mucho sentido. ¿Por qué no mejor en lugar de un memorial hace un escuadrón que revise todas las escuelas de la Ciudad de México? Y sus permisos y sus construcciones. Ahorita que no están ocupadas, hay tiempo para que las vayan, las visiten y las analicen. ¿Por qué no hace cosas pensando en los demás y en el futuro en lugar de eso y mirar hacia el pasado, Dora? Yo lo veo como un reconocimiento a la injusticia. Ah, dale. El pueblo no necesita esa memoria. Los padres de familia, la sociedad, los que vivimos en Ciudad de México y que vimos cómo cambió la vida a partir de un primer terremoto y cómo se repite el mismo día y casi a la misma hora. Pudimos contrastar que la injusticia siguió presente como una constante en los dos eventos. No necesitamos eso para recordar lo que ha pasado. Porque además es una zona de alta sismicidad. Desde el momento en que tú reconoces la muerte de muchas víctimas, estás dejando abierto el compás para que se piense en la injusticia de los que no han pagado al haber autorizado, empezando por la delegada. Estás reconociendo que se fueron de abajo hacia arriba. El punto más vulnerable era Miss Moni. Estás reconociendo que lo que se quiere es venganza, no justicia. Eso es un memorial para mí. Y yo creo que el pueblo no necesita más odio y más elementos que los separen, que los dividan. Si te vas a unir, haz brigadas de revisión en las escuelas. Si te vas a unir, entonces exige por las vías correspondientes que se destapen todos esos expedientes de los que habla Adela, que se entreguen. La señora Claudia, ahorita como jefa de gobierno de la Ciudad de México, puede dar la orden a la alcaldía de Xochimilco, de Tlalpan, donde estuviera. No sé. Pero yo ayer insistía en que quién está detrás de esto. Porque para arriba había alguien y para abajo había alguien. Y la de abajo fue Miss Moni. Mensaje de Internet. Los escucho desde adolescente. A mi mamá le gustaba mucho el programa. Antes me aburrían y ahora yo los escucho y mi hijo se aburre. La cadenita sigue. Fueron mi regalo de 15 y 18 años. Roberto Ramírez Azamar. Y Mario Méndez. Si ya definitivamente no está. Es muestra de que le atiné en mi pronóstico, que no cumplirían un año. Manelic, con su manera de actuar, acabaría con el programa. ¡Ja, ja, ja, ja! Como las, Alejandro. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ay, estos adivinos! ¡Ay, poco a poco! Con su manera de actuar. Oye, a lo mejor te ganas un Oscar. ¿Por qué no actúas? Sí. Pues ya he perdido un Ariel. No, 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 no. Medias tintas no. ¿Lo mejor o lo peor? Sí, sí, mira, ya yo actuando. Y luego Alejandro me hace los efectos especiales de la risa macabra. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ay, mensaje de internet! Ojalá este programa durara hasta la una de la tarde, de lunes a viernes. Ahí les hablan que quieren que trabajen más. ¡Suscríbete al canal!